Ah, muy bien. Ahora quiero que hagan las dos cosas simultáneamente. Con la derecha un círculo y con la izquierda un cuadrado. Y si vieran lo ridículo que se ve. Ok, eso es multitasking. Mi cerebro no puede estar enfocado en esas dos labores, por mucho que las practique. Mi cerebro funciona de una manera rápida cuando yo brinco de tareas. Pero brincar de tareas quiere decir, hago una, me detengo, paso a la otra, hago la otra, me detengo, regreso, hago una, me detengo. Y el proceso del switch, de switcharme de una tarea a otra, me quita considerable tiempo y eso es lo de menos. Me quita energía. A veces no llegamos al final de la hora de trabajo y digo, estoy extenuado y no he hecho nada. ¿Quién ha pensado alguna vez así? Y es justamente, probablemente, esa razón. Y nosotros que tenemos, y ustedes que tienen personal a su cargo, a partir de hoy van a empezar a darse cuenta de este tipo de fenómenos. Cuando una persona que ustedes supervisan está haciendo multitasking. Y se van a dar cuenta de su, no digamos incapacidad, pero su disminución notable de productividad por intentar hacer esto. Vamos a hacer otro ejemplo. Este ejemplo se llama el test de Strupp. Yo voy a poner una palabra. Y ustedes me van a decir el color de esa palabra. ¿Ok? ¿Estamos claros? El color. Solo el color. Quiero que lo digan en voz alta. ¿De acuerdo? Rojo. 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 Azul. Verde. Rojo. Amarillo. Azul. Verde. Porque ahora se lo saben, ¿no? Ahora vamos a hacer este recanto. Es lo mismo, pero... No, van a seguir diciendo el color, pero van a hacer otras palabras. Ustedes cantan. Atención, ustedes tienen que decir, ¿qué cosa? El color. Rojo. Rojo. Amarillo. Azul. Verde. Verde. Rojo. Amarillo. Azul. Verde. 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 De esta manera, ustedes lo que estaban haciendo era cambiando muy rápido de manera de pensar. Ustedes primero intuitivamente leían la frase o la palabra. Después decían, esto no es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es el color de la letra, de la palabra. ¿Cuál es el color de la palabra? Y así estuvimos trabajando. Si nosotros pasamos ocho horas haciendo este ejercicio, ¿cómo cree usted que se siente?